Bienvenidos al cuarto trimestre. Sé que va a ser un periodo lleno de trabajo, lleno de retos y que nos va a ir muy, muy bien. Quisiera darles la bienvenida después de estas semanas antes. Espero que hayan podido descansar y que la hayan pasado muy bien. Vamos a arrancar la semana con nuestras comisiones de evaluación. En ellas hablamos con todos los docentes y con todo el staff de cada uno de los estudiantes del colegio, de todas sus fortalezas y de las cosas que hay que hacer para terminar exitosamente este año académico. También quiero recordar a todos que el lunes 4 de abril tendremos nuestro Open Day correspondiente al tercer trimestre del año académico. Será un Open Day realmente muy positivo que nos ayudará a establecer estrategias comunes con los padres de familia en torno al desarrollo de los niños para cumplir el año. Espero que todos puedan asistir, recibirán sus invitaciones con la hora específica en estos días. También este viernes estaremos celebrando el Día de los Niños con los estudiantes de Elementary School y de Little Cambridge, tanto de nuestra sede cabecera como de nuestra sede aquí de Florida Blanca. Será un día espectacular para los niños que espero que gocen mucho. Por último quisiera hacer referencia a la conferencia que vamos a tener del doctor José Fernando Mejía sobre cómo construir ambientes libres de agresión y de violencia. Va a ser orientada para los padres de familia y para los funcionarios del colegio. Realmente será muy interesante, tendremos muchas instituciones presentes también para apoyar este evento que se desarrollará el próximo jueves 7 de abril a las 6 y 30 de la tarde aquí en las instalaciones de su colegio. Espero que la pasen muy bien en este último periodo académico. Sé que será lleno de muchas emociones, muchos retos. Tendremos muchas actividades en este trimestre, vendrán muchas instituciones de diferentes partes del país a visitarnos y sé que la pasaremos muy bien. Entonces que tengan un feliz resto de semana y espero que trabajemos todos duro y en equipo para lograr todos los objetivos que nos planteamos. Saludos.